Después de estar una semana sin grabar, hay nervios, hay nervios como la primera vez. Buenas, mi nombre es Miguel Ruiz Calvo, soy abogado y en el vídeo de hoy voy a hablar de los colegios profesionales. Recientemente en un grupo de Facebook salió el debate si las cuotas que estaba cobrando ahora un colegio profesional eran adecuadas o no eran adecuadas. Así que a raíz de este debate voy a dar mi opinión, pero antes, como siempre, una breve introducción. Lo primero que hemos de decir de los colegios profesionales es que son corporaciones de derecho público. Es decir, no son entidades ni 100% públicas ni 100% privadas. Tienen una naturaleza, podríamos decir, mixta. Son una suerte de agrupación, de corporación, que tienen una serie de funciones. La relación de los profesionales con las administraciones públicas, la ordenación de la profesión, la defensa de los derechos e intereses de los colegiados profesionales adscritos a ellas. En España, actualmente, existen algunas determinadas profesiones que exigen una colegiación obligatoria y hay ciertas profesiones que no exigen colegiación obligatoria. Y Miguel, ¿tú qué piensas de la colegiación obligatoria? Cada vez menos es necesaria la intervención de un colegio profesional para el desarrollo de cualquier actividad privada. Por ello, yo creo que más tarde o más temprano los colegios profesionales irán desapareciendo. No obstante, yo creo que para una supervivencia eficaz y útil de los colegios profesionales ha de tenderse a fomentar la formación de los colegiados. Es una de las vías de supervivencia que tienen estas corporaciones, la formación. Pues bueno, habiendo opinado ya sobre los colegios profesionales de forma general, me voy a centrar en el debate que se suscitaba el otro día por redes sociales en el grupo de Facebook de Abogados de Málaga. Y es que recientemente se aprobaron y también se publicaron las cuotas que los abogados de Málaga tendríamos que satisfacer al colegio de esta ciudad. El debate se suscita como siempre, como todos los años, si son muchas, si son caras, si son baratas, si debería haber una reducción, si debería haber un incremento. En definitiva, este es el debate que se plantea todos los años, creo yo, que en todos los colegios profesionales. Ese debate nace un poco estéril. Es difícil comparar si algo es caro, si algo es barato, si algo debe incrementarse, si algo debe reducirse en términos generales. Siempre ha de hacerse en términos relativos. ¿Es caro respecto a qué? ¿Qué servicios me está dando el colegio ahora mismo? Por ello, hay que incluir una matización en el debate. ¿Son caras las cuotas que el colegio me está cobrando en relación a lo que yo estoy recibiendo del colegio? Ese es el debate. Y bueno, entrando ya un poco en el centro del debate. ¿En relación a los servicios, a las funciones que cumple el Colegio de Abogados de Málaga actualmente, ¿Son caras o son baratas las cuotas que se van a pagar en el año 2021? Pues bueno, quien quiera que le conteste a esta cuestión, que me contacte por privado. La verdad es que la Junta de Gobierno que hay actualmente está empezando a dar sus pasos y el tiempo, como a todos, nos juzgará. También es verdad, y en eso sí que me voy a pronunciar abiertamente, que hubo algunos compañeros, en fin, en ejercicio de su libertad legítima de expresión, que se quejaban de que los recién colegiados, los que recién accedían a la profesión de abogado en Málaga, pues tenían una cuota más liviana que los que llevaban un tiempo. Lo normal es que cuando recién empieces a ejercer, que tampoco tienes acceso al turno de oficio, pues tengas unos ingresos menores, que sí, que habrá casos excepcionales en los que no sea así. Os doy la razón, pero en la generalidad es que no. Debatir eso, que yo creo que es unánime, bueno, en fin, podemos debatir por lo que queráis debatir, pero yo creo que es un debate un poco estéril porque la generalidad manda. Y bueno, para terminar, daré dos breves noticias. Estoy preparando para crear un canal de Twitch y empezar a retransmitir en directo más pronto que tarde. No sé exactamente la fecha, yo os iré informando por redes sociales, pero la verdad es que tengo muchas ganas. Quiero apostar por esta plataforma, posiblemente, bueno, posiblemente, seguramente, conseguiría más espectadores y más interacción si estas retransmisiones en directo fueran por Facebook o por YouTube o incluso por Instagram, pero la verdad es que quiero apostar por esta plataforma. Es decir, que quiero que sean unas retransmisiones un poco interactivas, que se pueda comentar, que cuando yo esté hablando, pues me podáis preguntar o yo preguntaros, en fin, quiero que sea algo bonito, distinto, comentaremos noticias, jurisprudencia, quiero que sea una especie de grupo, de asamblea, donde todos podamos opinar de temas relacionados con el derecho y que, bueno, y que crezcamos todos juntos. Y la segunda noticia es que voy a formar parte de la sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga. Sección de Consumidores o sección de Derecho del Consumo, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, que voy a formar parte. La presidenta de esta sección, creo que se llama presidenta o la encargada de esta sección, pues ha confiado en mí para que yo dirija o me centre los temas de consumidores relacionados con materia de seguro. Quien no lo sepa, el Derecho de Consumidores es una materia muy transversal que toca varias jurisdicciones y yo creo que será interesante. Desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos compañeros, abogados y abogadas, que puedan estar interesados en que si conocen algún profesional o ellos mismos son profesionales específicos de la materia de consumidores, pues se pongan en contacto conmigo para empezar a organizar charlas, empezar a organizar conferencias, coloquios, en fin, darle un poquito de vida al asunto. Pues bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado útil, que os hayáis entretenido, porque no, también nos podemos entretener con el derecho y, como siempre digo yo, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias!